Valentín Trujillo critica exclusión de la Orquesta Festival de Viña, están matando la profesión. En los últimos días, varios músicos han usado redes sociales para referirse a un aspecto en el que decidió innovar el Festival de Viña del Mar. Por primera vez, desde que existe el certamen, la orquesta no estará en vivo. Sino que todo saldrá a través de pistas grabadas previamente en un estudio en Santiago. Ante esto, tampoco quedó indiferente el pianista de 89 años Valentín Trujillo. El músico usó su cuenta en Instagram para arremeter contra la organización a través de una columna denominada Musicidio Calificado. En ella aseguró, entre otras cosas, que con esta decisión están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad por lucro y codicia. A lo anterior, agregó que justificar la no contratación de músicos para la orquesta del Festival de Viña. Aduciendo a que así se ahorran dinero importante es por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que solo disfrutarán unos pocos? ¿Sino en música que llegará a millones? Según recoge Radio ADN, en el texto, el músico señala que este error, me llega de cerca. En forma sensible y penosa. Porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida. Es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad. El derecho a expresarse musicalmente, a simplemente, trabajar. El querido tío Valentín también repasa la importancia de la música en la historia humana. Y llegó hasta los mismos orígenes del Festival de Viña. Es un evento musical y su principal objetivo era que orquestadores, compositores, músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel, me sumo a las y los músicos chilenos para deplorear totalmente esta medida, puntualiza el artista.